¡Ale, amigos! ¡Vamos a enviar! Una palma, luz y alegre cuando lo veía llegar Como rola, bandilletes, puertodicto, juliajá Buena fina y derecha, más gusto recordar Por el rancho, el vallecito y también por la ciudad No hace falta el amigo llamado Alfredo Bertán Si al gobierno solventaban lo pudieron agarrar Según que por traficante no sé si será verdad No es por ser caballero, que es la gente a ayudar Si la guila está encaulada, no solía deliberar Para demostrarle que nunca, esa es la pura verdad ¡Ale, amigos! Al hombre lo hacen los hechos y eso se le demostró Y arrebatan a mi hermano y los otros están en prisión Y los de las botas blancas, los recuerdo los de vos Somos los seis caballeros, hombres de mucho valor Apreciados por su gente, por ser de buen corazón Un caballo muy bonito, pero que sea bailador Y a la dueña de mi vida, para entregarle mi amor Y la canción un caballero, porque me alegro el corazón Rollado de mis amigos, tomando de lo mejor De lo menos que me espera cuando salga de prisión Claro que sí, hasta luego